Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol. Nuestro departamento de prensa sigue trabajando constantemente para que usted esté al tanto de todo el acontecer noticioso local. Estas son las informaciones para el día de hoy. El Centro de Detención Preventiva de Nuestra Ciudad se adjudicó un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Este miércoles se les entregó el beneficio en donde fueron otorgados focos y mallas para incrementar la seguridad en el recinto penal angolino. Bueno, en realidad estamos junto a Gendarmería de Chile y a la Gobernación Provincial de Mayeco con el objeto de dar a conocer el proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondía al año 2016 y que por instancia, digamos, de la Gobernación Provincial de Mayeco y en un trabajo coordinado con el municipio, se presentó para financiamiento cuyo objetivo es instalar mallas aéreas en los patios del CDP de acá de Angol y también algunas luminarias. Este proyecto tiene un valor sobre los 19 millones de pesos y se hace en un convenio donde se compran, se entregan los materiales que se ganaron mediante este proyecto en esta unión que se hizo entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Gobernación y Municipio y Gendarmería de Chile, en este caso el CDP de Angol, va a poner todo lo que es la mano de obra, es decir, la instalación de todos estos materiales, algunos de los cuales traemos a la vista porque lógicamente son materiales de construcción la mayoría y no es este el momento, pero sí traemos, por ejemplo, algunas luminarias que son muy importantes que ustedes las conozcan porque tienen determinadas características. Como decía el señor jefe de gabinete del municipio local, hoy día nos encontramos reunidos para formalizar la entrega de parte del equipamiento de un proyecto que en conjunto con la Gobernación Provincial de Mayeco, la ilustre Municipalidad de Angol y nosotros en este caso como directos beneficiarios estamos recibiendo el día de hoy. Es un proyecto que tiene dos partes, la primera es mejorar en un 100% la iluminación perimetral del penal. Hoy día nosotros tenemos ya casi 12 años de funcionamiento y son las mismas luminarias que cuando el penal se inauguró. Hoy día vamos a instalar luminarias de última generación LED que nos va a poder permitir mejorar los niveles de seguridad del recinto penitenciario, mejorar el perímetro que circula de circunvalación. Y la segunda etapa es poder instalar en todos los patios, en los distintos módulos que nosotros tenemos, como un módulo de reclusión, mallas aéreas para poder en parte hacerle frente a los innumerables lanzamientos desde el exterior, de objetos que son en este caso prohibidos por la emisión penitenciaria, léase y tómese nota que es droga, celulares, armamento que también podrían, las personas externas podrían desarmar un armamento y poderlo mandar por parte a la zona interna, a través de estos lanzamientos habitualmente de sitios heriazos que conlindan con nuestro recinto penal. Ahora la instalación de esas mallas va a ser un trabajo que vamos ya a empezar a ejecutar cuando tengamos los materiales. Me acompañan acá dos funcionarios que trabajan directamente en el equipo de mantención de nuestra unidad y también por disposición del mando regional de gendarmería vamos a poder tener un par de funcionarios más de otras unidades para poder trabajar el tema en horarios que no pongamos en riesgo la seguridad de nuestro personal ni tampoco tengamos problemas con la población penal. Una mesa comunal se realizó este miércoles convocada por la ilustre municipalidad local en conjunto con las comunidades mapuches de la comuna. Esta mesa busca trabajar con las comunidades específicamente en el área del turismo y la cultura. Bueno, aquí está la Comisión de Turismo del Consejo Municipal donde ha convocado a todas las comunidades mapuches de la comuna de Angol donde estamos comenzando a trabajar en una política comunal que aglutine a los pueblos mapuches en el contexto del turismo y la cultura. Queremos que nuestras comunidades se sientan primero incorporadas, se sientan beneficiadas con determinadas decisiones que este Consejo Municipal ha tomado incluso vamos a crear un fondo especial para que participen estas comunidades proponiendo distintas actividades que se puedan hacer a nivel cultural, deportivo y turístico. Hemos tenido una muy buena asistencia, la verdad las cosas que creemos nosotros que nos va a ir muy bien y creo que en la novena región vamos a ser pioneros respecto a esta política comunal de cultura y turismo para las comunidades mapuches. La verdad que nosotros estamos agradecidos por la convocatoria, por la disposición que han tenido a trabajar con la comisión que preside la concejal Margaret Molina, hoy día también ha estado Beatriz Sangüesa y la verdad es que el resto quienes participan son el encargado de cultura, el encargado de turismo, el jefe de gabinete y como ustedes han podido apreciar el ánimo de parte de los dirigentes de las comunidades es verdaderamente espectacular. Sí, el señor alcalde nos ha sorprendido con la propuesta, la verdad es que las cosas es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo y por fin, por fin llegó alguien que realmente nos valora como pueblo originario de acá de Angol, como pueblo mapuche. El beneficio es amplio porque va a promover mucho el tema de deporte, cultura, lengua, que es algo que realmente se ha radicado acá en la ciudad de Angol y decirle que estoy totalmente fascinada, contenta porque el hecho que ya se esté hablando yo ya me imagino futuro que ya lo doy por hecho que esto va a proceder en muy buena forma y que mi descendencia va a poder conocer un poco más de la cultura, no así como las pinceladas que tengo yo hoy día. En la plaza de nuestra ciudad, el CESFAM Piedra del Águila instaló una plaza ciudadana donde los funcionarios entregaron información a la comunidad en distintos ámbitos. Esta actividad se viene desarrollando desde el año 2012 y está dentro de la Estrategia de Comunicación Social. Sí, esta es una plaza que se viene desarrollando desde el año 2012, está dentro de la Estrategia de Comunicación Social que tiene CESFAM Piedra del Águila con el objetivo de difundir todas las prestaciones que tiene CESFAM Piedra del Águila a través de sus estamentos, que son estamentos de enfermería, kinesiología, nutrición, odontología y así mostrar a la comunidad todas nuestras prestaciones. ¿Cómo nace esta idea de venir aquí a la plaza y informar a la comunidad? Esto nace de forma de informar a la comunidad, de generar una estrategia de promoción y prevención en salud y que también se basa en una estrategia de comunicación que busca el CESFAM a través de una práctica, una buena práctica. Este año, gracias a Dios, el CESFAM Piedra del Águila obtuvo una buena práctica, se ganó esta buena práctica obteniendo recursos importantes para poder generar estas instancias que son importantes para la comunidad. Claro, la información es de todos los rangos etarios, desde los niños, adolescentes y adultos, precisamente que busque la prevención, la promoción en salud o estrategias fundamentales dentro del modelo de salud familiar. Bueno, en esta oportunidad estamos promocionando especialmente la prevención en el cáncer oral, la prevención de la gingivitis, la enfermedad periodontal y prevención de caries. Estamos en esta oportunidad con internos de odontología de la Universidad de la Frontera, también de la Universidad del Desarrollo que nos cooperan y los dentistas del CESFAM Piedra del Águila que estamos encargados de dar la atención en el Piedra del Águila. ¿Las recomendaciones que ustedes le dan a la comunidad, a las personas que los visitan? Las recomendaciones son obviamente la prevención en el hábito del tabaco, ya disminuir el consumo o eliminarlo el consumo, ya que es un factor de riesgo para las enfermedades como el cáncer oral, la exposición al sol, protegerse del sol, porque también es un incidente en la patología oral, el cáncer oral y la higiene, la higiene dental en todo su ámbito, desde los dientes hasta la lengua, ya esas medidas preventivas. Bueno, nosotros como Corporación de Asistencia Judicial trabajamos en red con los CESFAM, sobre todo en algunos casos de violencia intrafamiliar, en que existen niños vulnerados o existen personas a la tercera edad y necesitamos antecedentes para poder recabar e informarnos respecto a la situación familiar, buscar redes de apoyo para poder salir adelante con los juicios, porque muchas veces los juicios, más allá de la aplicación de la ley, necesitamos el apoyo también de la familia y también de nuestras redes secundarias, como son en este caso los CESFAM. ¿El trabajo también que ustedes realizan es orientar a la familia? En este caso sí, nosotros orientamos a la familia, también nosotros tratamos de ver la mejor defensa y la mejor alternativa para, por ejemplo, una persona a la tercera edad o una persona, en este caso, que sea la parte más débil dentro de una situación de violencia, que puede ser tanto un niño, puede ser, como le digo, un adulto mayor, o también pudiera ser un hombre o una mujer. ¿Cómo pueden hacerlo las personas que necesitan de su ayuda? Ellos tienen que recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial, que se encuentra en Jarpa 335, esquina Búnster, de lunes a viernes, de 9 a 12.30 y de 15 a 17.30 horas, las consultas son todas gratuitas, cualquier persona puede ir a solicitar la orientación. El sistema de ingreso es el que requiere una calificación previa, para eso nosotros revisamos la ficha de protección social y dependiendo del puntaje que obtenga, puede ingresar a ser ya asesorada en un juicio dentro de la Corporación. Debido al mal tiempo, el Parque Nacional de La Huelbuta se encuentra con el ingreso restringido, debido a que la nieve que cayó se descongeló, y el camino se encuentra en muy malas condiciones, sobre todo en la parte de la entrada. Conversamos con el encargado provincial de CONAF, el don Jorge Salvo, quien entregó más informaciones al respecto. Sí, mira, efectivamente el parque no está cerrado como propiamente tal, lo que pasa es que el acceso y el movimiento dentro del parque está muy complicado, efectivamente la semana pasada llegaron a haber 40 centímetros de nieve, y se logró abrir, gracias al trabajo de Vialidad, solamente el camino hasta Pehuenco, que es donde estaba el centro ambiental y donde estaba el camping. Eso se logró abrir la semana pasada después de la nieve, pero después del derrimiento de la nieve el camino realmente quedó bastante complicado. De hecho el acceso a Piedra del Águila está cerrado, es imposible subir, y el tránsito hacia Cañete solamente en vehículo 4x4. El fin de semana fue gente a visitar el parque, efectivamente tuvimos algunas complicaciones menores, de vehículos enterrados, vehículos con problemas de circulación dentro del parque, lo cual los guardaparques tuvieron que atender y poder ayudarlos a salir. Así que el llamado un poco es que efectivamente el parque está abierto, pero está bastante difícil el acceso y ahí habría que tener mucho cuidado en viajar. O sea, la persona que vaya al parque tiene que ir preparada con un vehículo 4x4, y también preparada en caso de que requiera ayuda para poder avanzar en algunos kilómetros. Efectivamente tiene que ir preparado, no solo con el tema del vehículo, sino también ropa adecuada, avisar y avisar su recorrido, más o menos los tiempos estimados que va a demorar, porque así los guardaparques tienen la visión o tienen la certeza de a qué hora debería haber vuelto, y en caso de ir a hacer el patrullaje respectivo. Lo ideal es que efectivamente la gente respete esas indicaciones, y la verdad es que cuando no están ingresando con ropa adecuada o con los medios adecuados, los guardaparques restringen un poco el acceso, porque al final es una tremenda complicación para nosotros esa situación. ¿Está nevado el parque nacional en la Golbuta ahora? En este minuto no, la nieve ya se fue, y mucha gente fue el fin de semana efectivamente a ver la nieve, y se le indicó que no había nieve, ya no quedaba ni en el sector, y la gente pudo darse cuenta que después de la nieve, como quedan los caminos, digamos, barro por todos lados. Conversamos con la encargada de la Oficina Provincial de Salud, Jimena Barrera, quien entregó diferentes recomendaciones para evitar diferentes enfermedades que son muy comunes, muy propias en este tiempo de invierno, tales como los resfriados, las influenzas, entre otros. Efectivamente hemos tenido un aumento, y hoy día los servicios de urgencia reportan, cierto, un número de pacientes importantes en relación con enfermedades respiratorias. Los sistemas de salud han dado cuenta, cierto, que las enfermedades respiratorias se adelantaron este invierno, tenemos gran cantidad de personas consultando, la idea, cierto, es que las personas consulten cuando sientan que sus síntomas sean ya mayormente preocupantes, que de alguna manera ellos sientan que no pueden hacer manejo en casa, y los servicios de urgencia cuando vean que las personas sí efectivamente están con fiebres altas, cierto, sobre todo los niños, los menores y los adultos mayores. Y lo otro también, cierto, invitar a la población que cuando sientan que son síntomas que son de más manejo local, lo puedan hacer, cierto, hoy día en el SAR en Alemania, y también en los servicios de los SPAM que atienden, cierto, como urgencia después de las 5 de la tarde, para tratar de no colapsar efectivamente la urgencia, y que ésta pueda cumplir la función que tiene de cubrir las urgencias que son sobre todo las más de riesgo vital. A veces, cierto, no estamos de acuerdo con la atención que prestan los hospitales, pero es precisamente porque nosotros no sabemos utilizar los servicios de salud que tenemos en la ciudad. ¿Algunas recomendaciones para evitar justamente los resfrios, las tradicionales gripes, que pueden entregar? Sí, esa es una pregunta súper importante, porque quienes somos los mayores responsables de cuidarnos somos nosotros mismos en nuestras casas, cuidar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores. La idea, cierto, es poder ventilar todas las mañanas cuando las dueñas de casa hacemos aseo, poder también el uso de no fumar en la casa, el lavado de manos, es muy importante, nos ayuda, cierto, a cortar cualquier tipo de contagio que hagamos de persona a persona, y mantener, cierto, a los niños abrigados, y sacarlos con un abrigo, sobre todo en nariz y boca de las casas, cierto, mantener una temperatura no muy elevada, porque también nos hace daño, y poder, cierto, preocuparnos del ambiente que tengamos dentro de nuestros hogares, en términos de no contaminarnos, ya sea por el uso de cigarrillos, cierto, por el tema muchas veces de los braceros que también se utilizan, cierto, que ese gas nos hace mal, entonces el llamado siempre es a la prevención desde el hogar hacia afuera. ¿Uno de los tradicionales era el cambio de temperatura que más de repente provoca algunos problemas de salud? Los cambios de temperatura efectivamente nos afectan, porque cuando salimos de un lugar que lo tenemos a una temperatura sobre los 21, 22 grados, y salimos, hoy día tenemos temperaturas 9, 10 grados, cierto, aspiramos ese aire helado y efectivamente dentro de esa aspiración, sobre todo los niños, cierto, colapsa su sistema respiratorio y claramente no nos podemos enfermar, entonces la idea es siempre tener este resguardo de sacar a los niños tapados, ojalá nariz y boca, cierto, cuando se van al colegio, en las mañanas sobre todo. Nos vamos, dejamos hasta aquí, hora de noticias de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol, no sin antes contarles que también nos puede sintonizar en nuestro canal de YouTube, Canal 5, Televisión Angol, como así también en TV Cabre Negrete. Por su atención, muchas gracias. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, hemos presentado Hora de Noticias, edición central.